Vamos a empezar con la comparativa entre Guatemala y Jamaica en esta Copa Oro. Los números que Guatemala presenta y los números que tiene Jamaica, para ir viendo qué tan parejos están. Vamos entonces con esta primera gráfica para sacar conclusiones. Comparativa Guatemala-Jamaica en Copa Oro 2023, en los tres juegos de cada una de estas dos selecciones. Goles Guatemala 4, Jamaica 10. Disparos Guatemala 32, Jamaica 34. A ver, en goles hay una enorme diferencia, son seis. En disparos, muy parejos. Asistencias, tres de Guatemala, seis de Jamaica, hay ventaja de Jamaica. Son tres goles, son tres asistencias más sobre Guatemala. Balones recuperados, muy bien por el medio campo de Guatemala y su línea defensiva, o todos. 30 balones recuperados por 24 de Jamaica, hay una explicación sobre esto. Jamaica es un equipo que le gusta correr con el balón. Sí, el tema de la recuperación se da de otra forma. Guatemala sí es un equipo que juega mucho en bloque en el medio campo y que quiere recuperar balones. Vamos ahora con faltas cometidas. Aquí sí Guatemala tiene ventaja, con 50 faltas y aumentará mucho el día domingo, seguro. Y Jamaica tiene 36. Fueras de juego, parejos. Seis para Guatemala, seis para Jamaica. ¿Qué te dice tanto fuera de juego? Que hoy tenemos jugadores muy ofensivos, que están siempre entre líneas. Claro. Porque antes en fueras de juego, uno o dos. Sí, ahora por los costados hay mucha velocidad en Guatemala. Sí, y aparte también tenemos un referente nueve, Rubio Rubín. Vamos con la otra gráfica. Dejamos esta y nos trasladamos a los tiros de esquina. Guatemala registra nueve en Copa Oro. Y Jamaica, once. En pases correctos, Guatemala, 877. Y Jamaica, 1026. Pases correctos, acertados. Mira la cantidad que tiene Guatemala. Guatemala, 877, pero Jamaica no supera con 1026. Pases incorrectos, Guatemala, 195 y Jamaica, 175. En eso hay que ajustar detalle, ¿verdad? Muchos pases incorrectos. Efectividad de pases, Guatemala con el 82% y Jamaica con el 85%. Nos lleva a ventaja Jamaica. Y tarjetas amarillas, 8 para Guatemala, 6 para Jamaica. Y ninguna de las dos selecciones ha sufrido de cartulina roja a consecuencia de una expulsión. Estos son los números, la comparativa entre Guatemala y Jamaica en esta Copa Oro. ¿Qué te dice esto? Sumamente parejos. Ahora, vamos con los enfrentamientos históricos. ¿Te recordás que hace unos días mostré los enfrentamientos en Copa Oro? Donde Jamaica y Guatemala se han enfrentado cuatro veces y las cuatro veces ha ganado Jamaica. Pero ahora vamos a las estadísticas históricas, no solo de Copa Oro, sino en general. Juegos tienen un total de 16 partidos. Esto que inició allá por 1968-69 con el primer juego que tuvo Guatemala contra Jamaica. 16 partidos. Victorias para Guatemala, 3. Empates, 3. Derrotas, es decir, victorias de Jamaica, 10. Goles a favor, 17 para Selección Nacional, pero goles en contra, 30. A ver, Walter, la comparativa y estos números. Vamos con la comparativa primero. ¿Qué te dejó? Bueno, vamos con los números de la comparativa de lo que sucedió en fase de grupos para estos dos equipos en Copa Oro 2023. Comparto tu comentario. Sumamente parejos. Y acá habrá que ver... Tal vez en goles hay una buena diferencia. Ahí sí la diferencia, pero iba justamente a eso, Pedro, los rivales. Yo insisto, el mejor partido de Jamaica, más allá de que después fueron goleadas, porque así fue para el conjunto jamaiquino. Luego fue un partido con cuatro goles anotados y en el último termina anotando cinco goles. Pero para mí el mejor partido fue ante los Estados Unidos. Ese empate uno por uno. Estuvo con el equipo estadounidense por la calidad de rival. Luego ya enfrentó a equipos del Caribe que están muy por debajo de la selección de Jamaica y por eso la cantidad de goles que termina anotando. Cuatro y cinco respectivamente en cada uno de esos encuentros. Guatemala creo que tuvo un equipo o un grupo mucho más parejo. Enfrentó en una primera jornada a la selección más débil que es la selección de Cuba, la selección guatemalteca. Y lo hace bien, quizás no anota la cantidad de goles que se esperaban, pero lo termina haciendo bien. Ante la selección de Cuba completa, porque luego Cuba fue perdiendo futbolistas, producto de que varios de ellos desertaron en el camino a cada una de las ciudades. Hasta el capitán. Hasta su capitán. Luego enfrenta a una selección de Canadá urgida y necesitada de puntos porque no le había ido bien en la primera jornada. No le había ido bien y estaba urgida. Y cierra ante Guadalupe, que para mí es una de las sorpresas de este torneo, la selección de Guadalupe. Es decir, los rivales fueron muy parejos en el grupo de Guatemala. Sí veo diferencia entre Estados Unidos, Jamaica y los rivales que tuvieron en su grupo. Luego muy parejos, pero muy parejos. Muy parejos. Creo que en el tema de pases incorrectos, ahí hay que mejorar porque con Jamaica perdés un balón, generas un pase incorrecto, te puede complicar. Y ya en el enfrentamiento histórico, Walter, está claro que hay que cambiar esos datos. Por supuesto. Y con Tena las cosas han venido de esa forma, cambiando estadísticas. Ya mencionamos varias que Tena y la selección nacional han mejorado en esta Copa Oro. Hablemos de Jamaica. Vemos y...